¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo estamos? Estamos por realizar el sorteo para ir a ver a El Joker, la cuarta pared. Estreno nacional en Formosa. Vamos a esperar un ratito más. Para que se unan algunos chicos más. Y ya se viene el sorteo. Acá tenemos la lista de las personas que entraron a participar. Están todos. Así que ya están todos cargaditos. En la ruleta, la ruleta loca de Anime Formosa. Acá quieren giro de prueba. Chan, 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 chan. Vamos a hacer un giro de prueba. Hicimos algunas pruebas. Está todo bien, sale todo bien. Pero bueno, para que ustedes lo vean también que... ¿Cómo va? Vamos a hacer un giro de prueba. Voy a aclarar bien porque esto va a quedar grabado y subido. Que esto es de prueba. A ver, ahí va, ahí va, eh. A las... Cuenta regresiva. Tres, dos, uno... ¡Sorteamos! Bueno, en la prueba ganó Milton. Milton que bajó 10.12. Así que, bueno, va todo bien como ven. Va todo bien. No se traba. No tiene lag. Va muy bien. Me da la opción de remover. Pero lo vamos a continuar nomás. Están todos, siguen todos acá. Así que, bueno. Vamos a hacer el sorteo oficial para las entradas, para ir a ver a El Joker, la cuarta pared. Este primero de julio, a las 21 horas, en el Teatro de la Ciudad. Y, bueno, acá está la imagen. Recordemos que estas entradas son cortesía de ESP Producciones. Así que, bueno. Vamos a hacer el sorteo, entonces. Sorteo oficial. Sorteo oficial, aclaro bien. A la casa del ganador. Se van las dos entradas para ver a El Joker, la cuarta pared. Estreno nacional en Formosa. Este primero de julio, a las 21 horas, en el Teatro de la Ciudad. Cuenta regresiva. A las tres, dos, uno... Ahí tenemos a él, o la ganadora. Es Lu, guión bajo, Ani 99. Así que, felicidades, felicidades, felicidades para Lu, guión bajo, Ani 99. Se ganó dos entradas para ir a ver a El Joker, la cuarta pared, en el Teatro de la Ciudad. Ya no vamos a estar comunicando con ella. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Ahora se quedan pendientes de más info para la próxima Expo Anime. Que se viene... Ya lanzamos la fecha, el 6 y el 7 de agosto. Pero bueno, falta subir mucho más. Falta subir los invitados. Falta subir el lugar. Falta subir un par de cositas. Así que estén atentis, atentis a nuestras redes. Nos estamos viendo. Y chau, 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 Bansai. Y chau, chau, chau.